Bienvenidos a Máximo Clive Juve. Aquí estamos para abrir la caja número 20 de nuestro calendario de adviento máximo. ¡Sí! Vamos a ver, vamos a ver. Aquí tenemos otra cajita. ¡Sí, sí! ¡Sí! Bueno, pues aquí tenemos esta caja que nos la mandó Jan Mogno. ¡Muy bien! ¡Sí, Máximo! Vamos a ver qué nos mandó, qué nos ha mandado en esta cajita. Vamos a abrirla por aquí abajo, lo creo. A ver. Vamos a intentar. ¡Sí! ¡A volar! Por aquí. Por aquí. Por aquí tenemos. Vamos a ver con cuidadito. ¡Ahí! ¡Sí! ¡Caja número 20! ¡Caja número 20! ¡Sí! Vamos a ver qué tenemos por aquí. ¿Qué tenemos por aquí? Una bolsona. ¡Madre mía! Bueno, esto... ¡Esto es una maravilla! ¡Esto es una maravilla! ¡Esto nada! ¡Reciclaje! ¡Reciclaje máximo de caja! ¡Sí, sí! ¡A volar! Bueno, bueno, bueno. Y seguimos con el medievo a lo bestia. Fijaros qué cajita tan estupenda. Este Playmobil es un set. Ahora está completo. Faltarían las flechas. Fijaros qué maravilla. Fijaros. ¿Eh? Pantalón amarillo, brazos amarillos, el cuerpo en marrón clarito. Estos mocasines, tan chulos, ¿eh? ¡Muy bien! Y fijaros la protección de cuello. Creo que esta protección de cuello, en este mismo color, y esta pieza yo creo que es única de esta referencia. Creo recordar. No me acuerdo mismo la referencia. Tendría que mirarlo. Ya la veremos de todas maneras. Yo os lo diré en la referencia que es. Fijaros este escudo grande, largo, en este color como bronce, y los motivos en rojo. O sea, perdón, en rojo. ¡Sí, estoy en rojo! Amarillo y negro. Y el grifo en negro por aquí. Este le ponemos por aquí. Y le ponemos... ¡Ah! Y fijaros el carcaj. El carcaj para meter las flechas. Una pasada. Ahí está. A ver. No vas. Estoy costipadillo. Estoy costipadillo. Se me cae el moquejo. Y el casco en gris oscuro. Así como un poco... De estos que salen como aplanados. Y fijaros la cara, ese parche en el ojo derecho. ¡Sí, sí! ¡Me encanta! Y la ballesta. Una pasada. Se la vamos a colocar también la ballesta en el otro brazo. En una, la ballesta. En un brazo la ballesta. Y en otro, el escudo. Fijaros. ¡Una auténtica preciosidad! ¡Sí! ¡Máximo clic! ¡Vaijuve! ¿Qué más cositas por aquí? Bueno, bueno, bueno. ¡Es de locura! ¡Es de locura! ¡Esta cajita es de locura! ¡Madre mía! Lo que tenemos aquí. ¡Vamos a ver! ¡Ahí va! Estandarte del dragón dorado. Sobre fondo dorado, o sea, el dragón de amarillo y el fondo en color violeta. Y este estandarte iría colocado aquí. Ahí. Y colgado así, de una almena de un castillo. ¡Qué chulada! ¡Sí! ¡Más cositas! Estamos... Esta es... Son las figuras, los clics de la torre del dragón. O sea, del varón. De la torre del varón. Fijaros el varón. Con su pluma amarilla. Este sombrero en... De punta rojo. La capa en negro con este volante por atrás. Me encanta. Fijaros también. El parche en el ojo. El pelo y la barba en... Blanca o así como canosa. El cuerpo aquí con la... Curvita de la felicidad. Que ya tanto hemos hablado. ¡Sí! Brazos amarillos. Fijaros los motivos del... El cinturón pintado. Y la botonadura también pintada. Los pantalones en rojo. Y botitas o calzado negro. Aquí tiene el dinero. Este varón le gusta el dinero. Le gusta mucho. ¡Sí! ¡Cómo le gusta! Y un hacha en la mano. Fijaros qué chulada. Otra maravilla por aquí. Otra maravilla. Otra... Otro clic. También de esta misma referencia. Fijaros. Fijaros. Este pelirrojo. Con su casco de bala. Que solo se le ven los ojos. Protección de barbilla. Protección de cuello emplateado. Igual que los brazos. Y las piernas. Y las tachuelas en el pecho. Simulando la coraza sobre fondo azul. Y los mocasinos en gris clarito. O sea, en beige o en marrón muy clarito. El escudo negro redondo con... En el centro emplateado. Me encanta. ¡Sí! Esto es una maravilla. Otro más por aquí. Fijaros. Esta misma protección la tiene el otro que hemos hablado. Este que hemos visto. Ahí está. Pero este es emplateado y este es marrón. Creo que en marrón solamente lo he visto en esta figura. Creo recordar. Fijaros. Botas negras. Todo el cuerpo y los pantalones en rojo. El cuerpo con su moteado plateado. Simulando pues como una protección de malla. Los brazos plateados. La protección de cuello plateada. Me encanta. Y el pelo negro y bigote. Tiene bigote también. Muy bien. Y esta lanza plateada. Me encanta. Esta lanza plateada que está un poco aquí tocadilla. Pero bueno. Pero bueno. Se puede. Usar ventaja. Y le vamos a colocar este casco gris oscuro. Con voladizo por atrás. Me encanta. ¡Sí! ¡Sí! Bueno, bueno. Estas son unas piezas fantásticas. Espero que lo estéis disfrutando y que lo vais a disfrutar. Porque es una referencia fantástica. Aquí tenemos este otro. Con el cubito a la felicidad. Fijaros. Están en un estado fantástico. Protección de cuello gris. Brazos en gris. Las tachuelas en gris también. Sobre fondo verde en el cuerpo. Pantalón negro y mocasines en color marrón clarito. Esta barbita que tiene. Fijaros ahí. ¡Sí! ¡Me encanta! El pelo negro. Esta bola que hemos visto más veces en el canal y en las referencias anteriores. Que hemos visto en las cajitas que hemos visto anteriormente. Con esto metálico. Como son las vintage. Ahora son en plástico. Este escudo también que pertenece a esa referencia. Fijaros ahí. ¡Qué maravilla! En un escudo negro con el dragón dorado. Y le vamos a poner este. Le vamos a poner este casco en gris. Fijaros. Ahí está. ¡Sí! ¡Sí! ¡Máximo clic! Ahí le tenemos. Vamos a poner ahí. Bueno, pues seguimos con esta referencia. Que es la de la torre del varón. La 3665. Fijaros. Ya hemos visto en el canal. Algunas de estas piezas que han salido también. Fijaros qué maravilla. Este caballo. Que con este caballero en color malva. El cuerpo. Lo hemos visto. Que ha salido. Es que me encanta. Con el dragón dorado en el pecho y en la espalda. Luego. Brazos negros. Con estos brazaletes plateados. Pantalón negro. Barba y bigote negro. Además de estos que vienen sobredimensionados. O sea, que se vienen para poner. No viene pintado. Y el escudo de. En forma de lágrima. Del dragón dorado sobre el fondo. Así malva. Me encanta este caballero. Sí, sí. Qué maravilla. Y esta lanza. Con su. Y luego el cinturón. También en color clarito. Marrón clarito. O veis. Una pasada. Sí. El caballo. Pues con sus motivos. También en malva. Su decoración. Vamos a ver. Que se les han salido aquí. Las riendas. Las riendas que tenían puestas aquí. A ver si puedo ponerlas. Ahí. Fijaros las riendas. Y con el bocado. Del caballo. Fantástico. Silla negra. Y caballo negro. Sí. Me encanta. Me encanta. Este creo recordar que es la 36. 51. Creo que la 36. 51. Y le vamos a poner estas flechitas. Aquí. En su carcaj. Fijaros ahí. Eh. Qué maravilla. Cómo me gusta. Espero que os esté gustando. Yo lo estoy pasando genial. Dos espadas. Fijaros. Estas un poquito. De las que hemos visto hoy en el canal. Eh. Una poquito más grande que la otra. Me encantan. Y otra ballesta. Que no falte. Otra ballesta. Muy bien. Bueno. Pues espero que os haya gustado. Da un máximo like. Suscribiros al canal si no lo estáis ya. Activar la campanilla. Para que os lleguen las notificaciones. De los vídeos que vamos a colgar en el canal. Y continuar viendo los vídeos. Que es de este calendario de adviento máximo. Sí. 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 A disfrutar.